Hay que fijar que esto es bien contradictorio Aquí está esta pintura, ve, más o menos, digamos Ve más así, sí, más o menos, ve No, por eso es una foto Ahí vos la podés hacer, ve así, más o menos, ve Está el alcohíris y todo Yo la tomé, pollo Yo la tomé, pollo, yo estaba ahí Dije, era lo mismo yo, yo también tengo Como les digo, recuerde que son cosas virtuales creadas Creadas, no, o sea, las fotos sí se puede Un miniclip y todo Pero tiene que ser algo, algo creado Ajá, eso Vaya Estos son ejemplos de NFT, mire Estas imágenes que están aquí, ve Estas cositas, así que Y esto que se mira un poco, un poco Sofisticado, no simple Mira, algo complicado para cualquiera de nosotros Cositas, cositas así como esta Pero ahora le voy a poner algo que parece insignificante para nosotros Pero que puede llegar a generar mucho dinero Y ustedes van a decir, ajá, eso Eso Para la Norma y para Alejandra va a tener mucho valor Este que le voy a enseñar Pero mire, esto es un NFT Esto es un NFT Que puede llegar a valer mucho Si usted lo sabe, vender o con suerte Pero deja lo vale Si no le ve, no le ve No le ve el valor Pero como le digo Son creaciones únicas que va a vender Nadie más en el mundo Cuando lo compras Sabes que nadie más en el mundo va a tener Uno igual a este Porque es tuyo Y vos lo estás vendiendo Es uno propio el actor de eso El creador, ajá Por eso es importante ser uno gráfico, va Porque uno puede dibujar lo que uno quiera así Y toda la cosa Y luego lo lanzas Pero más que todo tienes que tener creatividad Porque no te sirve nada No vas a llegar solo a hacerlo Imagínese que vaya pasando un saldito por ahí Y vas poniendo así Obviamente que voy a venir yo con mi ilustración Y toda la cosa Y lo voy a empezar a dibujar Y le voy a sacar Le vas a poner un palito y te vas a caer Así que Así de que hay muchas maneras De cómo De cómo Poder empezar Y como yo le he dicho muchas veces Por ejemplo La Cusquita Le estuve diciendo aquel día Porque ella tiene bastante tiempo Le dije yo Busca algo que te sirva Algo productivo Y como le he dicho a la Nayeli Otras veces Mirá Vos sos inteligente Para el teléfono Pero el problema Es que no buscan nada Que les pueda Que les pueda generar Se lo dije también A la M Y a Gustavito Que o sea Han nacido Prácticamente Con la tecnología Y tienen acceso A la tecnología Desde pequeño Un niño inteligente Que a los 10 años Se ponga a empezar A programar Y hacer cosas así A los 18 años Imagínense ahorita A los 10 años Él aprendiera A programar Por ejemplo Le asegure Cuando tenga 18 años Va a ser un vicio Que puede crear Cualquier juego Cualquier aplicación Si, él le estaba Dando clases Al diablo Y empezó con nosotros Si, por eso Y no quería ¿Quién? No quería Quería Lo que pasa Es que como no había ido El primer día Dijo que se había perdido Y que andaba en la luna Entonces yo le dije Quédate Porque vamos a volver A explicar de nuevo Se quedó Y aprendió Y en la primera La onda con nosotros Está arriba En el super equipo Decíamos todos Y nosotros Y es perdido Solo de él Mira, si no puedes Te enseñe A chetar ese pulgo No, ya parece que Por la edad que tienen Pero sí Es diferente Es diferente Pero por eso digo Vaya Y como dijo La 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 De que El internet Ahí está La tecnología Ahí está Y los teléfonos Los tiene cada quien Ahí depende De cada quien Para quien Quiera Para que Quiera utilizar La tecnología Muchos lo utilizan Para hacer cosas malas Para perder tiempo Para 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 Abrir Cuentas En redes sociales Onde no lo van a generar Así facilito Mostrando partes Y cosas así Y Y Cosas así Hay muchos que utilizan Las cosas Para diferentes Propósitos Pero si se utilizan Para O sea Ahí estarán Perdí de tiempo No, porque también se gana dinero ¿Cómo? ¿Cuánto ganamos Hasta ahorita? Nada Nada Vaya Pero el problema Es que así Exacto Si lo podemos utilizar Para algo bueno Al final Pero hasta ahorita No has hecho nada Entonces ¿Cómo se puede llamar Todos estos años De Instagram Que tenés dos años Con la cuenta? Pérdida de tiempo Por el momento Que tal vez Después le podés sacar Si sos inteligente Le podés sacar provecho Sí Chuga Ah Es otra cosa Los juegos Estoy viendo videos Metiendo Me quiero meterme Ya está listo Con todo Gracias 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 Mira hija Depende Algo que Algo que le guste O que vos Ah no Estamos hablando productivo Es así Puede llegar a ser productiva Pues Pero acuérdense que Yo siento que Ese mundo De las bailarinas Es un mundo Muy así Donde se pueden aprovechar De ellas Pueden abusar De ellas Que vean videos Para aprender a editar Y ella me dice Si aprendieran No me dan la oportunidad Ay hija Oígala usted Es que uno Tiene una sola oportunidad De las ganas Ajá Exacto Y él y tiene computadora Ahí en la pesada Ajá Que si yo que tenía interés De aprender algo Obviamente Que si va a ver Mi interés Bueno Uno tiene hambre De aprender Y de De evaluar De muchas cosas Uno lo va a hacer Tiene que hacer Muchas cosas Uno Y de la que le están diciendo Si Y él no tiene hambre Y él no tiene interés En aprender a grabar Todavía no Todavía no Viendo las cosas Porque Chele me lo ha conseguido Todavía en algunas Y ahora Mira esto Lo estás haciendo mal Y esto y eso Y el inglés también Yo tomo el consejo No el inglés No el inglés No el inglés No el inglés Dijo que estaba interesada En la profesora Ahora estaba interesada Pero yo no Ahora es Es camarógrafo y editora No, editora todavía no No, el interés El interés El interés El interés Que tienen excusas No interés Ajá Pues montería Lo que uno tiene Sí, es que Es que sí O sea Uno 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 mismo Uno mismo Forza su futuro La verdad Y el tiempo libre Lo utilizamos Para estar en las redes sociales O para estar viendo Imagínense cuántas horas Pasan aquí Sinceramente 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 La aplicación O la plataforma De Tik Tok Cuánto tiempo Pierden Por ejemplo La Johanna Cuánto tiempo Pierde el día Viendo Tik Tok Johanna Hija Cuando estás comiendo ¿Qué estás viendo? Ah bueno Julio Bueno Julio Pues vaya Pero si mira Tik Tok Porque le he visto Viendo Tik Tok Están comiendo Mira Están comiendo Y están pasando Los Tik Tok Comiendo Y pasa Alejandra Alejandra Vaya Alejandra ¿Cuánto tiempo Pasan en Tik Tok No veo como tres No me aburre Me salgo Oiga No así Sinceramente Cuando tengo Pasado en Tik Todo el día Cuando antes Cuando antes No Cuando antes Si me pasaba Esa era 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 Pero después Ya había pasado Dos horas Luego seguía Y lo había pasado Otro día Pero hoy le pregunto A Jenny Cuánto tiempo Pasa la Melissa En el teléfono Viendo Tik Tok En Instagram Todos el día Ahora Vos le sumaje Ese tiempo Que lo dejara A un lado Para esas cosas Y empezara A hacer algo Productivo Para ella Como le digo Por ejemplo Aprender a programar A ver A ver Tutoriales En Youtube Para aprender Cualquier cosa Si rapidito Aprende Si es que yo no se Por que la Melissa No salieron a vos Y vos o la mamá Por eso te diga Y no salieron a vos No salieron a vos Al papá Al abuelito Hubieran salido Al papá Ah, cierto Cierto Pero es que Dicen que a veces Uno puede Yo lo que digo Que muchos dicen Yo es que yo no soy Inteligente Y que yo nací bruto Y yo digo Que todos tenemos Unas cabezas Para un cerebro Para pensar Hija El problema es Cómo se te haya Desarrollado En tu infancia O qué O O cómo O cómo Pensé vos Por ejemplo Para hacerla O sea Qué es lo que querés Hacer vos En tu futuro Tu forma de pensar Pues Por ejemplo No, muy lejos Esta vieja Dice que ella está vieja Que para qué va a aprender A manejar Que no sé qué Ahí vamos ya Al interés de ella O sea Ella misma se cierra Exacto Se cierra Y otros que Que la inteligencia O tal vez las ganas Se nos vio limitada En nuestra infancia Porque no pudimos Ir a la escuela Porque no pudimos No tuvimos el acceso Que ahora tienen Los bichitos La tecnología Y muchas cosas Le voy a poner Un ejemplo bien claro Por ejemplo Chuy Chuy ha estudiado Como sexto grado Pero él para hacer Cuarto Pero él para hacer cuentas O para O para Qué sé yo Administrar Dirigir Lo que sea Él es inteligente Y se le puede ver No, pero es que Él lo dice bromeando Es chistosito Pero 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 Chuy es bastante inteligente Para el estudio Que tiene Él se ha rebuscado En cualquier cosa Que le pone De cuenta a él Yo le dije a la chistina Aquel día Porque ella me dijo Que la escuela loca Si iba Quizás no iba a aprender Nada En los años Que le faltan Entonces vine yo Y le dije Si yo lo que aprendí Si ahí pones atención Le digo yo Vos aprendes Porque la Johanna Estudió ahí Hasta que Hasta novena O qué No, sexto Hasta sexto Pero aprendió También Y pues Ahí está En el interés Que uno le ponga Obviamente Es como cuando Nos mandan A la escuela de manejo Ahí se mira también El interés De quien quiera aprender Porque Pues el Alejandra Ya te está tirando Para mí Para que A la escuela de manejo Y le enseña Miran Aquí Y ya cuando Termina la clase Y ya cuando Aquí se miran Los resultados Y ya cuando Más Lo que pasa Es que no todos Tienen la misma inteligencia Es que estamos Hablando de lo mismo Tiene que haber El cerebro Todos lo tenemos El problema es Qué querés hacer vos Con tu cerebro Qué querés hacer vos Con tu manera de pensar Vos te limitás Porque vos te decís Por ejemplo La Jenny Que dice No, es que yo para No sirvo Es que desde ya Te está cerrando vos Por eso Exacto Entonces Ella piensa Que no va a hacer Bien las cosas Prácticamente Porque lo que le dijeron Ella se quedó Con eso Prácticamente Porque yo entender Ella según Que no aprendió Nada En la clase De manejo Aunque Los nervios La traicionaron Y es como Que le dijeron Que le diga Mire vieja O porque Digamos Jenny Usted ya está vieja No es porque Se lo agar En serio Cuando me van a enseñar La bolqueta Me dice Y nunca está ahí Pero es que Lunes dijo Nadie estuvo Lunes aquí Va Dime Troma Lunes aquí Lunes aquí